Con mi campeón la logra va por dos caminos del avión, el bus que va a pasar a la voz de mi división, y en lo azul a la que parece España llevaré sepultirá, y ayer me hará buscar mi capacidad. Vuelva por mí el campeón, ayer la voz al final, y venga con las rejas de la maravilla, que en mi vuelta a Bogotá las esperas, en el calor de salir inmortal. En la habitancia lleva, rojo del hogar, la leche de campaña, muestro de la paz, recuerda los tambores, de los parrón de arbores, a mi que las soluciones, con nuestro caminar. Con lujo de combate, yo presionaré, con tantos y paisajes que me irá tener, avanzando voy, para un mundo con brillo, que bajamos el sol, avanzando voy, para un cielo vacío, que bajamos el sol, avanzando voy, para un cielo vacío, que bajamos el sol, avanzando voy, para un cielo vacío, que bajamos el sol. Con lujo de combate, yo presionaré, con tantos y paisajes que me irá tener, con mi campeón, a lo que abajo, los caminos del avión, el bus que va a pasar, para poder, mi división, y el azul, a la crepa de España, llevaré, sepultirá, y ayer me hará buscar mi capacidad. Vuelva por mí, el maquino, a la crepa de España, y ayer me hará buscar mi capacidad, y que la ropa de España, sepultirá, para mí, que en mi vuelta, mojada, sepultirá, que en el clamor, de salir, inmortal. La cristal que lleva, loco del hogar, un aire de campaña, muestro de la paz, recuerda los tambores, de los paroles de árboles, aligerando lujos, con nuestro caminar. Con lujo de combate, yo presionaré, con tantos y paisajes, el que seguir, la tener, avanzando hoy, para un mundo con brillo, que bajamos el sol, avanzando hoy, para un cielo, batido, que bajamos a Dios.